Amada presencia de Dios, yo soy, en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual, yo te pido, que actives en mí, al tubo de luz protector, y al pilar de flama violeta transmutadora. Por el poder de la magna presencia yo soy, yo decreto, la activación de la flama triple de mi corazón, y la conexión eterna, entre mi alma, y mi propia magna presencia yo soy individual. Yo soy su amor que protege aquí, yo soy su amor que protege aquí, yo soy su amor que protege aquí. En el nombre de Dios yo soy, pido la protección de mi ángel de la guarda individual, de mi animal de poder, y de los buenos espíritus, que están de mi lado. Amada magna presencia yo soy, amado ángel de la guarda, amado animal de poder, y amados espíritus afines, gracias por toda vuestra luz, ahora y siempre. Amén. Amada presencia de Dios, yo soy, en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual, yo te pido, que actives en mí, al tubo de luz protector, y al pilar de flama violeta transmutadora. Por el poder de la magna presencia yo soy, yo decreto, la activación de la flama triple de mi corazón, y la conexión eterna, entre mi alma, y mi propia magna presencia yo soy individual. Yo soy su amor que protege aquí, yo soy su amor que protege aquí, yo soy su amor que protege aquí. En el nombre de Dios yo soy, pido la protección de mi ángel de la guarda individual, de mi animal de poder, y de los buenos espíritus, que están de mi lado. Amada magna presencia yo soy, amado ángel de la guarda, amado animal de poder, y amados espíritus afines, gracias por toda vuestra luz, ahora y siempre. Amén. Amada presencia de Dios, yo soy, en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual, yo te pido, que actives en mí, al tubo de luz protector, y al pilar de flama violeta transmutadora. Por el poder de la magna presencia yo soy, yo decreto, la activación de la flama triple de mi corazón, y la conexión eterna, entre mi alma, y mi propia magna presencia yo soy individual. Yo soy su amor que protege aquí, yo soy su amor que protege aquí, yo soy su amor que protege aquí. En el nombre de Dios yo soy, pido la protección de mi ángel de la guarda individual, de mi animal de poder, y de los buenos espíritus, que están de mi lado. Amada magna presencia yo soy, amado ángel de la guarda, amado animal de poder, y amados espíritus afines, gracias por toda vuestra luz, ahora y siempre. Amén. Amada presencia de Dios, yo soy, en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual, yo te pido, que actives en mí, al tubo de luz protector, y al pilar de flama violeta transmutadora. Por el poder de la magna presencia yo soy, yo decreto, la activación de la flama triple de mi corazón, y la conexión eterna, entre mi alma, y mi propia magna presencia yo soy individual. Yo soy su amor que protege aquí, yo soy su amor que protege aquí, yo soy su amor que protege aquí. En el nombre de Dios yo soy, pido la protección de mi ángel de la guarda individual, de mi animal de poder, y de los buenos espíritus, que están de mi lado. Amada magna presencia yo soy, amado ángel de la guarda, amado animal de poder, y amados espíritus afines, gracias por toda vuestra luz, ahora y siempre. Amén. Amada presencia de Dios, yo soy, en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual, yo te pido, que actives en mí, al tubo de luz protector, y al pilar de flama violeta transmutadora. Por el poder de la magna presencia yo soy, yo decreto, la activación de la flama triple de mi corazón, y la conexión eterna, entre mi alma, y mi propia magna presencia yo soy individual. Yo soy su amor que protege aquí, yo soy su amor que protege aquí, yo soy su amor que protege aquí. En el nombre de Dios yo soy, pido la protección de mi ángel de la guarda individual, de mi animal de poder, y de los buenos espíritus, que están de mi lado. Amada magna presencia yo soy, amado ángel de la guarda, amado animal de poder, y amados espíritus afines, gracias por toda vuestra luz, ahora y siempre. Amén. Amada presencia de Dios, yo soy, en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual, yo te pido, que actives en mí, al tubo de luz protector, y al pilar de flama violeta transmutadora. Por el poder de la magna presencia yo soy, yo decreto, la activación de la flama triple de mi corazón, y la conexión eterna, entre mi alma, y mi propia magna presencia yo soy individual. Yo soy su amor que protege aquí, yo soy su amor que protege aquí, yo soy y su amor que protege aquí. En el nombre de Dios yo soy, pido la protección de mi ángel de la guarda individual, de mi animal de poder, y de los buenos espíritus, que están de mi lado. Amada magna presencia yo soy, amado ángel de la guarda, amado animal de poder, y amados espíritus afines, gracias por toda vuestra luz, ahora y siempre. Amén. Amada presencia de Dios, yo soy, en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual, yo te pido, que actives en mí, al tubo de luz protector, y al pilar de flama violeta transmutadora. Por el poder de la magna presencia yo soy, yo decreto, la activación de la flama triple de mi corazón, y la conexión eterna, entre mi alma, y mi propia magna presencia yo soy individual. Yo soy su amor que protege aquí, yo soy su amor que protege aquí, yo soy su amor que protege aquí. En el nombre de Dios yo soy, pido la protección de mi ángel de la guarda individual, de mi animal de poder, y de los buenos espíritus, que están de mi lado. Amada magna presencia yo soy, amado ángel de la guarda, amado animal de poder, y amados espíritus afines, gracias por toda vuestra luz, ahora y siempre. Amén.